¿Sí? Sí, buenas tardes. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién quieres hablar? Bueno, estaba hablando con su empleada, pero estaba la señora Sara Camargo, y sí. Ah, ok, sí, yo soy el administrador, puedes decirme lo que gustes. Ah, ¿con quién tengo el gusto? Con Jorge Torres. Perdón, situación. ¿Quién habla? Mira, no sé si se informó la señora acerca de los nuevos protocolos de seguridad y de salubridad que van a estar recibiendo. Ah, ok, ¿quién habla? ¿Van de usted? ¿Quién habla? Ricardo Torres, de Subsecretaría de Salubridad. ¿Sicretaría de Salubridad? ¿De dónde? Sí, de aquí, de Puebla. ¿De aquí, de Puebla? Sí. Ok, dime. Ok, mira, ¿va a llegar un arco sanitizante o un túnel sanitizante de ozono? Sí. Va a llegar la licencia secretaria. Sí. Y el sello de gobernación y de ayuntamiento para elaborar bajo contingencia. Ok. Se llama la nueva normalidad. Ok. Perfecto. Sí. Ya está liberado esto. Va a llegar aquí artículos, unos cubrebocas, unas mascarillas, como protocolos de sanidad y de seguridad para los, pues ahora sí que para el personal y ya para la reapertura de las instalaciones. Ah, perfecto. Perfecto. Ok, mira, ¿te va a llegar por servicio postal mexicano? Sí. El número de seguridad es 1157. Sí. 81-7210. Ok. Ok, este es básicamente lo que te va a llegar. Esto también viene, el número de folio de cada, de cada caja. Sí. Tienen de 10 litros de, de medio litro. Parece que lo van a poner, este, por ahí viene un dictamen de Secretaría de Salud para cómo se van a organizar, para cuando entre la gente al, al establecimiento, pues se desinfecte y ya le recién gel antibacterial. Aparte de que es más económico, se rinde más, este, el líquido. Ah, ok. Y viene por ahí una cajita de 500 cubrebocas económicos del azul esterilizado. Sí. Y vienen 12 mascarillas plásticas. Ok, si será para el personal administrativo. Nada más. Y tiene una caja con 500 guantes de guantes esterilizado quirúrgico. Eso es todo. Ok. Y llaman de la Secretaría y la licencia y los sellos liberados. Ok. Porque viene recibió el paquete, la señora Sara Camargo, no le dijo nada, ¿verdad? Este, no, de hecho, pues yo como administrador, pues no estoy enterado de que el gobierno de Puebla está dando estos apoyos. Mira, más que nada no son apoyos, son, es una, es un protocolo al servicio. Todas las personas tienen que tener, este, ahora sí las medidas de seguridad básicas dependiendo del establecimiento, ¿de acuerdo? Ajá. Esto es lo que se pidió, es el, pues ahora sí que el, pues ahora sí que el más sofisticado para estar a la vanguardia y pues, supongo que la señora Sara quiere estar entre los mejores. Así es, así es. Perfecto, perfecto. Mira, esta paquetería te va a llegar de 20 a 35 minutos. Nada más hay que estar al pendiente de la, la paquetería si llega o te llegan a marcar. Ya tienes el número de seguridad. Ok. Ya te lo dejé, ¿verdad? Sí. Número de seguridad que es el de guía básicamente y los números de folia y nomás hay que comparar que sean los mismos números para saber que son los que pagó la señora Sara, ¿de acuerdo? Ok. Ok, Jorge, básicamente eso se puede decirnos todo, nomás quisiera pedir un favor. Sí. Ya puedes corroborar la información para saber que no te dejé algún dato más, si eres tan amable. Este, aquí la tengo apuntada de hecho, pero no te preocupes, está todo aquí guardado. Mira, no dudo de tu capacidad, sino de los migrantes de fondo de botella que van marcando. Si no apuntaste, también sea honesto, dímelo. Mira, te estoy grabando, de hecho. Ah, no importa, si así vas a sacar la grabación y me vas a ir apuntando. No, no, está grabándose todo. Ah, ok, ok. Y entonces, ¿cómo vas a repetir? ¿Cómo vas a saber que dejaste bien y que dejaste mal? Ah, pues no te preocupes, mira, esta información la voy a corroborar con las autoridades, obviamente la vamos a subir a nuestro medio de prensa, porque soy periodista, y pues vamos a revisar ahorita a las personas que vengan. Ahorita le voy a hablar a una patrulla para que esté aquí presente, y pues vamos a ver la entrega del material que me dices. ¿No puedes chupar el pito a los que van a ir ahorita para que yo te estase grabando desde aquí y estar viendo? Ok, está bien, sí, sí, excelente. Porque a mí tú, tu patrulla y tu puta madre me pelan la verga, todo. Ah, o sea que entonces era pura mentira esto. Bueno, pues ahí están las extorsiones telefónicas ahorita con esta pandemia de coronavirus. Abusados, no se dejen engañar por estos desgraciados que hablan yo creo que desde alguna penal o no sé de dónde, y pues están pendientes de ver cómo quitarle dinero a la gente honesta aquí en la ciudad de Puebla. Me imagino que a nivel nacional, porque esto es a nivel nacional. Esto es algo de lo que nos deja esta inseguridad y violencia en la que vivimos actualmente en esta cuarta transformación. Abusados, si compartan el video, estén alertas.